¡Soy esto, lo que ves! Pero Víctor, nada de esto sirve para eso. ¿No te das cuenta? Esto solo trae más y más y más dolor. No sé en qué momento cambiaste el humo, pero este no sos vos, Víctor. Yo también me quiero arreglar. Mirá, es como me río. Pero tú, ¿no podés entender que no me gusta el arroz y me traes arroz? ¿El qué podemos ver? ¿El qué podemos ver? Es toda una indecisión. No sabés de qué lado de la cama querés dormir. No sabés qué ropa te vas a poner. Pero tenés un problema. ¿No te das cuenta que tenés un problema? Bueno, ¿qué tanto llorás? ¿Qué tanto llorás? ¿Qué querés, viachi? Ahí tenés, viachi. Escuchad. Se pierdan el campo y se muera. ¿Qué decís? Escuchate. ¿Qué? ¿Ya no va más? Ojalá que se pierdan el campo. Que se embarra. Que posee hambre. Hablemos entonces de cine. Digo psicosis. No, creo que no. La tienes que haber visto. Es una película vieja. Un clásico. Ah, sí. La del negro que tocaba el piano. Todo fondo está pesa. No, no. El negro que tocaba el piano estaba el más hablando. Ahora, porque cuando yo la vi tan psicosis. No. No, no. Allí. Y ahora, everybody. Pues quaté uno o tema conceptual. Y ahora los... Lo extraordinario. Sucur Loreto. Y así es л� ramas de...